Esta es la hora, es el momento en que recibimos oficialmente a Ricardo Scaglione para Pensando en Voz Alta ¿Qué tal Ricardo? ¿Te escuchamos? Gracias Miguel, aquel año al que me voy a referir me quedó lejos en el tiempo pero lo recuerdo Recuerdo a aquella persona que miró a los ojos de mi padre y estrechó fuertemente su mano Fue una actitud física que compendió la expresión oral espléndida que lo honraba con un le doy mi palabra Le estaba obsequiando su mejor valor, su actitud, su convencimiento firmemente sujetado a un convenio maravilloso que lo llevaba a obviar el pulso de una firma Al recordarlo Miguel, me pareció volver a aquel momento de tiempo de contrato irrefutable, innegable entre personas simples y honestas que viví junto a mi padre Tiempos en que sólo mediaba una cuestión resuelta entre manos estrechadas Un juramento sin Biblia, con los ojos, con la palabra y ese apretón convalidando lo dicho La palabra manteniéndose por el tiempo y más allá de los límites de lo pactado y prometido La palabra como cargo, como confianza, como aliento, como entrega total La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha Decía Michel Montagnier, filósofo francés Así, así de profundo en nuestro compromiso La palabra ya no es nuestra Está entregada al cumplimiento que comprende nuestra actitud de respetarla Pero Miguel, parece ser que todo esto quedó como anécdota de aquel que miró a los ojos de mi padre El tiempo, el que me importa, el engaño, se fueron llevando las miradas, las manos y las palabras Parece que se han perdido El respeto al trato se confunde y se gesticulan palabras y expresiones según convenga que se escuchen Sabiendo, muchas veces, que son alejadas de la intención que se oculta Palabras que esconden un previsto incumplimiento Para convertirse en confiables se dicen palabras y palabras Transformando el silencio en un arlequín sin sentido Tornando el silencio en un pobre espacio en donde se intenta justificar Lo que luego no se podrá justificar Antes, dar la palabra era un sello indeleble Y un acto que honraba a quien la ofrecía Ya di mi palabra, decían Y eso, eso era irrevocable Se daba la palabra y bastaba Era un gesto de compromiso y excelente reputación El destinatario aceptaba sin temores Se daba la palabra para pagar o para ayudar a quien necesitaba de esa palabra ¿Puede ser posible que hayamos llegado a desconfiar de las personas con juicios egoístas? Sí, es posible Miguel Porque la sociedad nos ha convencido que esa es la forma de sobrevivir Parece cara, dolorosa y perversa Pero es lo que sucede ¿Habrá otra nueva oportunidad en que nos miremos a los ojos Y sellemos entre las manos una conducta? Deseo y espero que sea así Tenemos solo que darle una oportunidad a lo que se gesta dentro de nosotros El secreto está en lo profundo de cada uno Que habrá de dar el verdadero sentido al compromiso de la palabra No podemos seguir prometiendo cosas un día que no haremos la siguiente La gratuidad de las palabras muchas veces permite Eludir la responsabilidad de los que mienten y traicionan Demos la palabra al amigo que nos escucha en la despedida de un lecho sin palabras Enredemos los dedos en los cabellos blancos de nuestros abuelos Para acompañar esa caricia con un tequero Y que se lo lleven Es de ellos Brindemos la palabra al que la necesita desde su mano tendida Digamos ven conmigo al niño que nos busca Desde la profunda duda de su mirada pequeña Empeñemos la palabra con valentía Hagamos que la palabra nos ayude a hacer lo que pretendemos que sean los demás Para con nosotros Demos nuestra palabra Nunca seremos tan felices entregando semejante virtud Dar la palabra es estar convencido que la habremos de cumplir Es aquella promesa Es aquel abrazo Es esa mano estrechada Por eso Miguel Me gustaría volver a escuchar a mi padre recordándome aquello de dar la palabra Me gustaría Miguel porque él también me dio su palabra Y la cumplió Ayudándome a pensar en voz alta Música 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 Gracias por ver el video.